Sí, ¿Qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues extensa zona de nublados y lluvias cubren mares del Pacífico Medio y territorio del occidente del país, canales de baja presión, un ciclón tropical en frente, aunque algo distante, flujos relacionados al monzón de Norteamérica, y además la formación de una nueva perturbación tropical, van a hacer que cierre este mes con mucha lluvia, sobre todo en más de la mitad sur del territorio nacional, previsto desde este veinticuatro de junio, el mero día de San Juan. La tormenta tropical Celia se fortalece, mañana será huracán, aunque no por mucho tiempo, porque entrará a aguas más frías. Por lo pronto se localiza cuatrocientos ochenta y cinco kilómetros al oeste suroeste de Manzanillo, o a trescientos cuarenta kilómetros al sureste de la isla Socorro con vientos sostenidos de noventa y cinco kilómetros por hora, se mueve al oeste, noroeste, es decir, hacia la isla Revillac y Gedo, a una velocidad de traslado de trece kilómetros por hora. Este ciclón continuará diseminando nubes, tormentas, y lluvias en los estados del Pacífico Sur, Centro Occidente, y Noroeste. Mientras tanto, altas temperaturas y ambiente seco es el tiempo que impera en los estados del norte, aunque ya se registran algunas tormentas relevantes en la Sierra Madre Occidental. Un centro de baja presión en el Golfo de Tehuantepec será activado por una onda tropical que en estos momentos se desplaza en el Caribe y que en este fin de semana estará cruzando Centroamérica. Pudiera ser el origen de un nuevo ciclón tropical. Aquí en la región de Bahía de Bandera continuará dominando el cielo nublado con algunos ratos de sol intercalados en parte de mañana, mediodía, e inicio de la tarde. Hay condiciones favorables para que continúen presentándose lluvias y chubascos dispersos. En esta madrugada Versalles reporta dos punto tres, bomberos dos, joyas uno punto dos, Ixtapa uno, y las palmas once punto seis litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Ayer se cayó el cielo nuevamente en Tepic con otra tormenta local severa. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y treinta y dos. La mínima promediada ocurrida en este amanecer fue de veinticuatro grados y medio. Para el fin de semana continuará el ambiente veraniego viernes con más ratos de sol que sábado y domingo. No hay evento meteorológico de peligro que amenace esta región salvo los propios del temporal de lluvias. Así es que no se aventure a cruzar arroyos o ríos crecidos. Mejor disfrute de este mojado tiempo. Adelante, Susana.